Una hora y de dos, ya tú te canto el verbo, si te la pintar de dos, un león de las escuelas, somos todos los que nos ayudan. Y la van a correr aquí, también, sustantivo que le hubiera salto. Aún, a mí, os tomamos pedidos. Pongo bien, a ti os tomamos pedidos, dí nomos, chépto. Trutío no cor, viso y pongo bien. Seguro, trutío no cor, viso y pongo, gramo, boto. ¿Por qué? Gramo. ¿Por qué? Gramo. ¿Por qué? Gramo. ¿Por qué? ¿Por qué en los que cambiamos unaiminación. No, elok de los que ponen los que ponen a la cara. ¿Por qué parezca? Entonces, ¿por qué anasar a poniendo a poniendo. Que se pasen que poniendo poner las escuelas, se los que poniendo a poniendo. ¿Por qué poniendo poniendo las escuelas? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? El bordejo de tierra, por lo que hayan, el que hayan en el marco que hayan. El marco que hayan los espacios en la tierra, Gracias, Naila, por su opinión y sobre todo el mundo también está en el mundo de mi vida. Esto es muy importante por esta gente. y 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